Hola, soy Diana Isabel Guisa, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia en Colombia. Gracias a la amable invitación de Claxo, en esta oportunidad vamos a conversar algunas de las características generales y del contexto del plebiscito especial por la paz, por el cual los colombianos votaremos el 2 de octubre próximo si aprobamos o no el acuerdo final de paz que han logrado el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC. Empecemos entonces por preguntarnos qué es el plebiscito especial por la paz. Este plebiscito especial es un mecanismo de participación ciudadana que busca identificar si los colombianos apoyamos o no el acuerdo de paz fruto de las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Este es un mecanismo que no existía en el derecho colombiano y que fue creado específicamente para esta ocasión. Sin embargo, es una forma particular de un mecanismo ya existente que es el plebiscito en general. ¿En qué se distancian entonces el plebiscito general del plebiscito especial por la paz? Primero, en que el plebiscito general siempre busca la aprobación o rechazo ciudadano a una política de un gobierno de turno. Mientras que este plebiscito especial lo que busca es la aprobación o el rechazo ciudadano frente a un asunto de interés general como es el acuerdo de paz. Y además de esto, el plebiscito especial ha adoptado unas reglas particulares en cuanto a la forma en que se va a desarrollar y una de esas reglas es el umbral respecto del cual vamos a volver más adelante. ¿Para qué entonces preguntarle al pueblo colombiano si aprueba no el acuerdo de paz? Este mecanismo apunta a refrendar el acuerdo de paz. La refrendación es ese proceso por el cual uno busca la aprobación o rechazo ciudadano de un acuerdo de paz y esta cumple tres grandes funciones. La primera función es de legitimidad democrática, es buscar ese apoyo ciudadano al proceso de construcción de paz. La segunda grande función es darle fuerza jurídica y permitir el desarrollo normativo del acuerdo. En la medida en que el pueblo decide es el constituyente primario el que le está dando la orden al estado de que desarrolle normativamente el acuerdo de paz. La tercera función es de seguridad jurídica y política. En la medida en que el acuerdo tiene un apoyo ciudadano y el pueblo le ha dado ese mandato de desarrollo normativo al estado, el proceso en cierta manera se vuelve irreversible. Deja de ser una cuestión de una política al gobierno de turno para hacer una política de estado. ¿Y por qué refrendar el acuerdo de paz en Colombia? La refrendación surgió de un compromiso de las dos partes en negociación cuando instalaron la mesa de conversaciones en el año 2012. Establecer en ese momento que el acuerdo final tendría que ser sometido a la decisión definitiva del pueblo colombiano. En la constitución de Colombia ni en el derecho colombiano el presidente tiene la obligación de someter a refrendación un acuerdo y este tampoco ha ocurrido en todos los procesos de transición negociada en el mundo. Hay procesos de transición que han sido exitosos y que no han tenido refrendación, como es el caso de El Salvador. Sin embargo, hay ciertos estudios comparados que muestran que cuando existe ese apoyo ciudadano, el proceso de paz se vuelve más robusto. Que la refrendación lo que hace es limitar, aunque no eliminar, los riesgos de reabrir posteriormente las discusiones propias del periodo de negociación y en esa medida el proceso adquiere cierta solidez jurídica y política. Ahora, ¿cuál fue el contexto de debate de la refrendación en Colombia? Cuando las partes en 2012 dijeron vamos a someter el acuerdo a refrendación, no establecieron cuál sería el mecanismo que se iba a utilizar para ese fin. Ahí surgió entonces la discusión. De una parte estaban aquellos que decían Asamblea Nacional Constituyente, cambiemos la constitución, es el mejor escenario para lograr una energía política mayor y al mismo tiempo cambiar de una vez la constitución en aquellos puntos en que sería necesaria ajustarla de acuerdo al acuerdo de paz. Pero también estaban aquellos que decían, no, hagamos por ejemplo un referendo donde se somete un listado de reformas constitucionales a la aprobación del pueblo. El debate fue álgido durante este año especialmente también muchos sectores presentaron diferentes propuestas. En últimas, el gobierno colombiano en un primer momento de manera unilateral presentó un proyecto de ley al Congreso en donde regulaba el plebiscito especial como un caso particular de ese plebiscito general ya establecido en la Constitución. Ese mecanismo ya fue sometido al aval de la Corte Constitucional que decidió darle vía libre a ese plebiscito y las partes de la negociación, el gobierno y las guerrillas, mediante un comunicado de junio 23 de este año, decidieron aceptar el mecanismo que adoptara la Corte. En estos momentos estamos entonces frente a un plebiscito especial que se va a celebrar el próximo 2 de octubre. ¿Cuáles son esas características particulares? La principal característica especial es el tema del umbral. En Colombia no tenemos voto obligatorio sino que el voto es voluntario del número total de los ciudadanos habilitados para votar que se llama Censo Nacional Electoral. En el caso del plebiscito general se requieren dos tipos de umbrales. Los umbrales son los topes mínimos que se exigen. Un primer umbral que es el de participación es el número total de votos depositados en las urnas y otro es el umbral de aprobación que es de ese total de votos depositados en las urnas cuántos se necesitan para que se entienda que ganó el sí o que ganó el no. En el plebiscito general se establece un umbral de participación del 50% del Censo Nacional Electoral y de aprobación la mitad más uno de ese 50%. En Colombia los niveles de abstención electoral son muy altos, alcanzan casi que el 60%. Si uno tiene de frente esa realidad política es muy difícil que un plebiscito logre el 50% de participación para de ahí saber cuál es la decisión ciudadana. Por eso se decidió tomar un umbral de aprobación que para este caso es el 13% del Censo Nacional Electoral. Hay muchos estudios comparados que demuestran que los umbrales de participación en lugar de estimular que la gente salga a las urnas lo que hace es desincentivar la participación. Eso lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo. Pensemos que tenemos un referendo con 10 votantes. Hay 4 a favor, 2 en contra y 4 indecisos que no sabemos cuál es su posición. Y que tenemos un umbral de participación del 60%, es decir, necesitaríamos por lo menos 5 votos. En ese contexto los dos votantes como estrategia política no irían a las urnas porque si van lo que hacen es permitir que se alcance el umbral de participación. La estrategia política sería de forma activa abstenerse. Es por eso que los umbrales de participación lo que hacen es en cierta forma desestimular la misma participación que buscan incentivar. Y de esa manera uno establece entonces son umbrales de aprobación, topes mínimos para que se entienda que si se alcanzó ese tope ya existe una decisión. Pensemos en nuestro ejemplo. Si tenemos un umbral de aprobación del 30%, los dos votantes que están en contra irían a votar y tendrían que buscar antes más votos a favor de su posición para ganar en la contienda política. Esto es lo que ocurre con el cambio de umbral en el plebiscito especial por la paz. Se estableció el 13% del censo nacional que materialmente equivale a un referendo que reforma la constitución. En nuestro ordenamiento un referendo para reformar la constitución debe cumplir el 25% de aprobación y de ahí la mitad más uno de aprobación. Es decir, que el umbral de aprobación de un referendo para reformar la constitución es la mitad más uno de ese 25, como un 12.5. En el caso de este plebiscito especial es un 13%, es levemente mayor al umbral de aprobación que se exige en mecanismos que son igualmente exigentes como son aquellos para reformar la constitución. Por último, ¿cuáles son los efectos de la votación del plebiscito? En caso de que gane el sí, es una orden para el presidente de que implemente este acuerdo de paz. Solamente si los ciudadanos votan por el sí y esos votos superan al 13% del censo nacional, el acuerdo de paz se puede desarrollar normativamente. ¿Qué pasa si gana el no? Pues que no se puede implementar este acuerdo de paz. No existe ninguna obligación de que el presidente no pueda intentar una futura negociación. De hecho, la Corte dijo, en caso de que gane el no, el presidente tiene esa facultad de volver a intentar un acuerdo de paz. Pero políticamente, por el contexto en el que nos encontramos, es muy difícil que las partes se vuelvan a sentar a negociar luego de casi cuatro años de negociación sobre puntos que fueron muy sensibles. Por estas implicaciones del voto del sí y del no, es que la votación del próximo 2 de octubre exige una gran conciencia de los ciudadanos. Esta será tal vez la decisión política y ética más importante que tomaremos los colombianos en los últimos 50 años. Y teniendo en cuenta esas repercusiones de la misma votación, deberíamos establecer nuestro voto a conciencia.